sonido básquet con mario lópez daniel delgado y álvaro garcía bienvenidas y bienvenidos una semana más a sonido básquet programa 36 doy paso ya a mi fiel amigo daniel delgado cómo estás hola mario y hola a los cientos miles y millones de oyentes de sonido básquet y al rookie del año álvaro garcía que tal pues muy bien encantado de estar aquí 36 ya cerca de los 40 como uno de nuestros compañeros ha consolidado ya no es tan rookie casi casi segundo año bueno los rookies durante la temporada suelen tener un bajón así que ándate con ojo bueno que se les hace larga hay excepciones hay excepciones de segundo año te rebajamos el sueldo no sé yo no quiero no quiero de veros nada y está feo que yo lo diga pero me gustan los temas de hoy no me gustan los temas de hoy todas las semanas lo digo y y bueno cada vez está bien eso es bueno es bonito algo bien estaremos haciendo hoy es un tema que bueno hay que ponerse en serio hay que ponerse en serio pero también tengo que decir que dani este tema todo debate que podamos hacer en este en este programa es idea de dani entonces este sí tenemos aquí un hater consolidado ya de que ya voy a ir de malo voy a ir de malo una vez más y la pregunta es vamos a ir al grano importa el baloncesto español en españa porque claro si hablamos de baloncesto en españa está claro que la nba cada vez tenemos audiencia tiene más tirones más tirón vamos a centrarnos únicamente en el baloncesto español y si queréis también lo ampliamos a euroliga vale porque las elecciones no cuentan porque sólo lo vemos todos y las ventanas no directamente no las ve nadie así que vamos a centrarnos en el baloncesto de clubes en españa en lo que es acb la liga prácticamente sí bueno da tu opinión dani luego daremos nosotros la nuestra sobre tu opinión que te parece mi opinión ya directo mi opinión es que generalizando obviamente me ves que el baloncesto no le interesa a nadie el baloncesto el baloncesto español estamos hablando de dicho sí como ya he dicho el baloncesto de la nba tiene mucho tirón y no creo que se venga abajo aunque sea de pago el baloncesto español aquí no le interesa prácticamente a nadie y aquí le interesa es que le gusta mucho 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 el baloncesto quien la sigue es que es un loco del baloncesto prácticamente yo creo que sí y ya ya no eso sino que audiencias de las audiencias ya hablan por sí solas el dinero porque se acumulan muchos factores si quieren lo voy diciendo o vais vosotros dando vuestra opinión directa y luego ya debatimos los factores por los que creo que no importa el primero por el fútbol este país es futbolero al 99% y qué pasa que tradicionalmente los que más tirón daban al baloncesto español nos guste o no que no nos gusta pero bueno siempre es el barcelona y el madrid y aún estando barcelona y madrid de secciones de fútbol mal porque están mal la gente se le da igual el baloncesto se siguen centrando en posibles fichajes del futuro del fútbol o de cara proyecto de cara al futuro del fútbol o incluso el presente se junta también que la clase media por la crisis económica está bajando está bajando mucho antes el basconia tenía tops como podría ser puesto los que todos conocemos no y ahora tenía ese engelia que es de los mejores en su posición en europa y de un plumazo que no la pueden pagar o que el tío lo que sea se ha cansado de no poder competir a todo y se ha se ha marchado del pamesa valencia y unicaja malaga ya ni hablamos ya están comiendo la tostada equipos como gran canaria tenerife incluso hasta burgos o andorra si si nos ponemos se junta también que los chicos y chicas jóvenes cada vez tienen más entretenimiento en cuanto no más entretenimiento siempre lo hemos tenido sino más amplitud de variedad como puede ser plataformas digitales como netflix hbo etcétera o el propio móvil tú estás titeando whatsapp dando lo que sea en redes sociales con tus amigos y prefieres hacer eso a seguir antes lo teníamos en la televisión pública ahora es de pago eso es otro otro factor muy importante y ya te digo prefieren estar con el móvil a ver un unicaja de málaga murcia pero yo creo que en ese aspecto y también dime y luego iba a decir lo gordo que youtube y tweets vale claro pero formas entre los jóvenes yo creo que en ese aspecto los los chavales de hoy en día tienen más fácil acceso como tú dices pero también hacía bien porque claro yo cuando éramos pequeños y no tenías esa capacidad de poder ver si tenías que estar un sábado las claro sábado las seis y media para ver la 2 el partido que te exigían ellos claro o yo que sé o me voy a los deportes a las noticias de los deportes yo sólo quería ver la noticia de los deportes y ya está y a ver qué a ver qué hay de baloncesto a ver quién ha jugado a ver cuántos ha metido cuántos puntos ha metido y qué ves ahora de baloncesto en la tele claro en la tele nada pero que esos niños de deporte claro sí a ver yo me quiero centrar en eso en las noticias de deportes porque los deportes son titular del real madrid titular de fútbol barcelona titular de real madrid hablar dos minutos del atleti y luego polideportivo que el polideportivo es españa es campeona del mundo de waterpolo femenino sí y un paugasol quiere volver al barcelona o rafa nadal ha metido un puntazo no se habla de acb en ningún momento en las noticias de deportes una hora de deportes y no hablas de baloncesto y menos de baloncesto español y cuando te ponen un poco de baloncesto español es con una cámara desde arriba en el pabellón no entrevistan a nadie porque no si no interesa el partido imagínate las entrevistas de análisis táctico olvídate yo creo que cada vez va peor y no los motivos ya tengo más o sea se puede también es que los derechos no tiene movistar por lo tanto la nba también pero ahí estamos de acuerdo en que sigue creciendo claro pero bueno a lo mejor pues no sé eso ya no sé cómo va el tema de imágenes y a lo mejor si hablamos de los deportes les parecerá más barato coger esas imágenes de otro lado que de movistar eso ya no el tirón esto es todo clickbait es dinero exacto y recogiendo el primer punto que decía dani sobre el hecho de que se ve menos acb porque a nadie le interesa el baloncesto no cada vez hay muy poca gente a la que le gusta el baloncesto tanto como para ver la acb y creo que eso también es clave en el hecho de que suban las audiencias de la nba porque es un deporte diferente al baloncesto europeo para mí en el que no hace falta saber de baloncesto para disfrutar del espectáculo cuando entrevistamos en la primera temporada a lo laso nos dio un dato que a mí me dejó helado y es que un programa de colgados de la ro se ve más que prácticamente los nueve partidos de la jornada juntos y de hecho el propio lo laso hace bromas en sus historias de instagram sobre que les dejen a él y a antonio de miel narrar un partido en tono de humor amarillo el partido que menos se vea de la euroliga sí o de ulef bueno como es que me habla la champions exacto eso también nos lo dijo bien en dazón sí sí y luego también por ejemplo los muchachos de drafteados tienen más visualizaciones que cualquier partido acb y luego has dicho otro dato que no hay que pasar por alto y es que la final de copa del rey de baloncesto en cuanto a telespectadores claro no se sabe cuánta gente está viéndolo junta no pero en cuanto a telespectadores dio más que un partido de femenino de liga regular normalito puede ser un estudiante es guernica claro claro y tuvo menos a este año ha tenido menos espectadores que la de la anterior que la del año sí 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 y luego también en pandemia claro encerrados en casa y súmale también la locura de calendario ahora mismo no sabe ni cuándo es un partido ni tú estás viendo valencia real madrid ya no sabe si es de acb de euroliga es un jaleo ahora voy voy a partir una lanza a favor de la acb voy a decir cositas a favor el trabajo de la gente de gigantes del básquet por ejemplo es una maravilla ver como un medio tradicional revista trabaja tanto con la acb y bueno le da tanta visibilidad dándole portadas a casa de montzaragoza portadas al nuevo tenerife etcétera movistar tiene equipo propio de comentaristas en en cuanto a acb el conformado por carnicero amaya valdemoro sitafa sabanet tres profesionales muy buenos que sí que es cierto que sobre todo a carnicero y amaya valdemoro se les critica en redes sociales por hecho de que quizá eso va a existir siempre claro exacto pero eso es normal son muy claro entonces creo que el hecho de que tengan un equipo propio para la acb es bastante positivo que este no es de la acb eso es de movistar claro pero de movistar para la acb obviamente pero tampoco era de la nba el equipo de montes y taimier pero lo de tener un equipo que te lo narre que sea el equipo de siempre no el equipo bueno contra el equipo bueno y estos narradores eso también es positivo y el hecho de que bueno los medios de comunicación nuevos como drafteados den poca visibilidad a la acb cosa que no critico en absoluto porque ni les conviene a ellos ni les interesa ni es lo que les va a funcionar bueno tampoco ayuda si vea quizá un medio como colgados del aro que fuera a lo gente joven no porque colgados del aro sí que es cierto que consigue bastantes visualizaciones de por encima de 25 o 30 años supongo gente que conecta con con los presentadores si hubiera un medio como drafteados para acb probablemente hubiera también más espectadores en acb y el hecho de que basconia por ejemplo como decía se estuviera bajando en la clase media aunque recuerdo que es campeón de liga en estos momentos no sé si es malo para la liga también lo hablábamos bueno lo hablaba yo en un podcast sobre fútbol sobre la liga española el hecho de que el atlético de madrid puede ganar esta liga o de que la real sociedad pareciera que la pudiera ganar al inicio o que el barcelona y el madrid no estén tan arriba bueno es un conflicto de intereses no porque en su momento criticas que únicamente ganan real madrid y barcelona y luego bueno se critica que hay otros equipos en la lucha porque los dos grandes están cayendo entonces yo creo que eso es más de los medios de comunicación que lo que vende es madrid y barça si no es del aficionado no no los medios de comunicación no venden liga cb en general ah no bueno en este caso me refería al fútbol pero esto pasa más exagerado todavía exactamente entonces es toda visibilidad y si en tus noticias deportivas que son de los bueno de los programas más vistos en televisión pública diario si únicamente hablas de un triple doble de luca donchique de un mate de lebron james cada dos semanas obviamente no estás ayudando en absoluto al baloncesto español porque en de hoy en día no no hay deporte en la televisión pública te tienes que ir a los teledeporte de ver carrera de vamos que vamos a un domingo a las nueve de la mañana vamos a deportes minoritarios yo creo que también esto está está haciendo daño y va a hacer daño en relación a la selección claro no se le da tanto bombo a la liga española que esto este dato la verdad que bueno le hemos dicho muchas veces dan y yo es una de las bueno la liga con con menos nacionalizados aquí en españa o sea con menos con menos con menos jugadores de su país es la liga cb entonces ahí hay un problema primer problema segundo problema la selección o sea sí que estamos teniendo ahora bueno van los que pueden tal ganamos a polonia y casi sufriendo ganamos también el otro día que dices joder tenemos buen buen plantel pero no te da para para ese campeonato que a lo mejor quieres luchar año tras año no lo sé no es que me parece que acabamos de decir que la selección ha perdido competitividad y que el vascoña ha perdido y uno es campeón del mundo y otro campeón del liga efectivamente que a eso hoy y además creo que españa es el país con con más medallas en la en esta última década sí pero lo que dice mario de las ventanas estas que yo soy muy un loco de la radio escucho programas deportivos ahora no caigo ni que si ni que siquiera se haya mencionado que juego españa no claro claro el hecho de que no nos jugáramos nada desde ganar rumanía en su momento por más de 30 puntos también ayuda a que no se dé visibilidad cuando son partidos entre comillas irrelevantes claro o sea es lo que dice dani yo creo que la gente se ha enterado que te vas a marca y te sale ahí la ventanita de que españa está en juego contra polonia y es que no lo voy a nivel porque a ver quién está jugando brizuela no le conozco arte haga tampoco le conozco tyson pérez ni son pérez ni idea claro nosotros sí pero un tío que va a marca y va va a ver eso dice son estos jugadores sí yo creo y además antes lo he dejado para el final yo creo que parece un poco tontería un poco banal tal que no somos conscientes pero sí que creo que el contenido digital que hay en youtube o en tweets para la gente la sí bueno me gustaba el baloncesto me entretenía pero ahora tenemos tal abanico de entretenimiento que quizá prefiero ver otra cosa antes que un partido de baloncesto y eso es mucha gente que deja de verlo para nada criticó lo otro o sea cuanto más libertad haya mucho mejor pero sí que es cierto que ese puntito que te podía enganchar un poco un poco un poco y luego ya ser seguidor de baloncesto olvídate olvídate creo que entre los mayores problemas que vemos en los medios de comunicación es el exceso de amor al deporte local o sea a los españoles y a los españoles que nos han dado mucho porque lo más probable es que una persona que no ve baloncesto desde yo que sé 2012 por poner una fecha y que únicamente ve informativos hoy te va a decir que el mejor jugador de europa es mirotic y que el segundo mejor jugador de europa es paul gasol y que paul gasol tiene que ir a los juegos olímpicos que bueno eso es debatible por el tema de historia pero que tyson pérez no no tiene que estar el conocimiento sobre el baloncesto sí que es cierto que es más complicado tenerlo cuando no se habla de él y que cuando se habla de él o pedazo de bomba paul gasol vuelve a barcelona que lo más probable es que venga seis meses a jugar dos minutos para ir a los juegos olímpicos claro a eso voy y los comentantes lo comentas ahora creéis que va a tener algo más de audiencia supongo que sí pero no sea a qué nivel ahora que vuelve a sol al acb va a haber más 500 personas más por partido lo van a ver yo creo que van a ser los dos primeros partidos una especie de boom cuando debute pau y el próximo clásico que se juegue yo creo que va a fomentar más todavía el bipolarismo de el bipartidismo madrid-barça sí madrid-barça que barça se está montando un equipazo por cierto que bueno ya lo hablaremos no sé si queréis comentar algo más de también de hablar de en europa también la euroliga sí yo creo que la euroliga importa un poco más porque joder más competitiva no por ejemplo ya que sigo con lo mismo no en madrid-barça son los que más sigue la gente pues que más con una plantilla de 15 16 no estrellas pero todos que van con su selección que le importará a un aficionado del real madrid un real madrid betis en el palacio que un martes a las 7 y media de la tarde que hay que ser conscientes también de eso claro pero es que a mí me parece lo que me parece muy fuerte es que eso se venda como un partido infumable pero que un villarreal os asuna se vea 15 veces más es diferente es que es otro deporte y tiene tiene tirón tiene tirón claro lo que pero a eso hoy que el hecho de que parezca otro deporte la nba también creo que tenemos que traerlo a la conversación en la nba te ponen un club de lancavaliers washington wizards y seguramente tenga el triple de espectadores que el real madrid-betis y son en españa pero bueno ahí hay jugadores también claro aquí o sea ahí en la nba tienes jugadores en el en el peor equipo o sea te vas a minestota y juega pues a mí me apetece ir a ver a anthony edwards o sea y a ver y a carl anthony towns o te vas a washington y me apetece ver a bradley bill pero claro te vas a la cd y bueno te vas a estudiar y lo quieres ver a parea pero poco más a ver también se está vendiendo muy mal no porque sí que es cierto que se ha intentado tener una estrella por equipo en acb últimamente figuras como marcuk marcelino huertas y ser madini a su manera alessandro gentile son nombres bastante potentes en equipos que en teoría no aspirarían a tener esos nombres que sí que pueden llamar la atención a ciertos espectadores pero el impacto de jugadores estrella en equipos pequeños de acb no tiene nada que ver con el impacto en equipos estrella claro y luego también creo que hace mucho daño aquí ya no es culpa de nadie obviamente el que no se pueda jugar en las canchas entonces los niños y niñas los chicos y chicas están más obligados entre comillas a estar en casa delante de una pantalla y eso pierde muchos adeptos al baloncesto está haciendo daño al deporte general sí a muchos deportes pero bueno si nos centramos en el baloncesto que es lo nuestro pues sí está haciendo daño porque tú te pones la situación de 13 de 13 14 años que empiezan a jugar al baloncesto se va con sus amigos a la cancha y es coño le pica el tiene el picorcito y se compra una camiseta de la nba y ahí empieza a seguir el baloncesto ahora prefiere ver un vídeo de ibai si lo malo es que el baloncesto todavía está siendo el segundo deporte no más visto en españa porque imagínate que emites igual el tenis claro pero el tenis quién lo da eurosport a través de movistar pero está complicado y el tenis se ve por lo que se ve se ve por rafa a ver si pasa ya roger y lo peor es que en españa se pensaba que el open austral iba a ganar rafa paseando por ejemplo y no sé el hecho de que acabamos de crear bronce si no me equivoco en un mundial de balonmano y hayamos visto de media un partido por español cinco minutos de partido por español y que tengamos competiciones de atletismo por fin otra vez en españa y no nos ve nadie bueno que es un país de fútbol tenemos que tener bien asumido sí sí creo que lo tenemos no sí sí yo lo tengo asumido y mira que me gusta el baloncesto soy un friki me considero friki esto de lo que hablaba ante el tani pero bueno hay que asumir que el fútbol gusta y ya está tampoco vas a hacer y no odias a esa gente que le gusta le gusta el fútbol no no así si se entiende porque yo por ejemplo también de hecho habrá que hacer algo para que guste el baloncesto yo odio a los odio a los futboleros no puedo con ellos claro hay muy poca gente hay muy poca gente dispuesta a arriesgar por lo para promover el baloncesto claro los valores de baloncesto están muy infravalorados y cosa que vamos a hablar algo así no de siguiente sección como y las es que da gusto estar en un programa con este presentado como nos hemos puesto tensos pues nos vamos a la siguiente sección que también está muy muy chula no infravaloremos este programa por favor os lo pido por favor que no no conseguiréis este programa infravalorado si si lo consideramos el que más el que más el que más el que más una pregunta muy buena no para las redes de hecho ni con un millón de visitas estaríamos bien bueno a raíz de esto pues vamos a hablar de esos infravalorados del baloncesto generalmente en la nba que es donde más si se nos ocurre alguno de europa lo soltamos también eso es sí 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 siempre totalmente y nada vamos a empezar por por el trade esto no por sí de lo tú que a mí me da la risa por de miel y la total el jugador más clutch o sea relevante en los momentos importantes de toda la nba para mí se junta que es por supuesto se junta que para mí que es una súper estrella y líder y siempre siempre en el mismo equipo en la misma franquicia me parece pues si el más infravalorado del baloncesto ahora mismo para mí va a ser una leyenda de la nba o sea por el hecho de todo o sea por el carisma por estas jugadas en los últimos segundos por ser un jugador de una sola franquicia por su número cero por sus gestos ya sea el del relojito el leer hasta luego lo que sea creo que va a ser recordado como una de las leyendas después de eliminar a houston y yo creo que muchos partidos los juega con dolor sí sí bueno a ver jugar en portland es jugar con dolor también bueno estamos hablando de un jugador que es primera ronda número 6 en el draft de danzoni davis y que por delante segundo en el draft fue michael gil christ gil christ ese sí una mecánica de tío bradley bill creo que otro que podríamos hablar dion waiter thomas robinson uff dion waiter si no sé si te es gominola y luego fue dame thomas robinson no sé thomas robinson no sé ni quién es thomas robinson está en kim que ahora un poquito de rick williams no no está en salud está en turquía jugó en el hindi el año pasado y ahora se habrá quedado calvo pues pues entonces bueno más más cositas de mí el lilar el primero copiamos a lebrón copiamos a lebrón que lebrón dijo bueno nosotros cambiamos el orden lebrón dijo que el más infravalorado de la liga es devin buker seguido por dame el lilar nosotros creemos que lleva razón pero al revés lilar por delante de devin buker estás hablando de que el año pasado promedio a 30 puntos por partido bueno y que es el tío que más puntos está metido en un partido desde kobe claro o sea jugador que no sé si habrá sido todavía titular de en uno al estar no no titular no a ver jugar en los sanz no ayuda pero se habló mucho de si se lo dijo char va aquí o dream on green por favor ahora no recuerdo uno de los dos como los dos son bordos y bocas uno de los dos dijo que muchachos sal de ahí liberen a este chico a ver se habló muchísimo en su momento cuando llegó dilo a ministra timberwolves por por wiggins y la ronda de draft de wise man se habló mucho de que buker podría llegar a minnesota a jugar con sus amigos bueno sería un un brooklyn nets 2.0 si no sé no no yo no me iba a timberwolves si fuese a mí esa idea caro la gente habla de eso de cat dilo y devin buker a mí sería devin buker y bueno cat y el otro porque es que si si rodea de gente veterana vale porque son tres tíos jóvenes que pero bueno a mí no me haría mucho tílin no que se dice donde le veríais a devin buker en san antonio espers me olía esa respuesta pero cuidado me olía esa respuesta no pero un boston con jason tato o algo así si me cabe con con jaylen por ahí jaylen brown marcus smart no sé algo así bueno más más nombres más nombres para mí crey thompson siempre infravaloradísimo uno de los mejores productores de puntos de la nevera está muy bien valorado pero como está a la sombra de carrie no se le da la importancia que tiene y quizá le pasó en su día scotty pippen pero yo creo que desde scotty pippen es el mejor escudero bueno si como y ryan saquil o'neill no se sabía claro pero aquí está claro que el escudero es él y locura eh estamos hablando de uno de los mejores tiradores de la historia voy a intentar buscar el dato mientras continuamos hablando de clay thompson de los puntos que metió vale la cosa es eso iba a hablar que clay thompson metió no sé cuántos puntos sin dardo dando dos tres botes claro esto es como si yo voy a un meme y te enseño un meme y dices ah que bien jajaja pues esto lo mismo no se ha valorado que que ha metido no sé cuántos puntos dando tres botes y si sin tocar la bola y luego es un defensa un grandísimo defensor defiende claro ponte tú a meter los puntos siguiendo a kairi irving a kemba walker a donovan mitchell a kairi como queréis le he repetido a jamal murray y mientras en ataque que la que la cabeza el espada sea stefan carrie sí 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 y tú asumirlo recupero el dato de clay eh ojo en tres cuartos es decir no jugó el partido entero en estos tres cuartos todavía 60 puntos tocando el balón 46 veces votándolo solo 11 veces teniendo el balón en las manos 90 segundos no me digan más claro lo hace otro y eso lo hace carrie claro y ya está no se acaba todo pero qué más jugadores tenemos por ahí en la lista mira es nombra uno a mí me parece jamal murray si es uno de los infravalorados de creo que por suerte hace todo hace todo bien creo que por suerte tanto jamal murray como donovan mitchell subieron muchísimo su caché en las series de playoff de la burbuja en este 4-3 es tremendo y bueno de lo malo ya son consideradas estrellas jóvenes pero sí vaya los dos necesitan muchísima más repercusión sobre todo jamal murray os voy a decir otro a ver qué os parece steven adams me encanta me lo compro sí es un jugador que no sin más no mete puntos y tal pero mi pivot siempre para mí este era un vivo siempre es increíble que más dicho antes otro sabonis 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 de manta sabonis a mí me parece un jugador muy bueno muy inteligente con su con un rol súper claro caray es muy importante saber cuál es tu rol y si sabonis a sabonis le puede que joder me parece muy fuerte que no esté en el all-star sí para mí el que el que sí está en el estar y sigue estando infravalorado es julius randall por lo que está haciendo en los últimos años sí a ver es un lleva a mí bueno es que él infravaloró mucho en su etapa en lakers y ahora hay que tener en cuenta que no es el mejor movimiento para los knicks no hicieron el mejor movimiento pero tiene mucho mérito de hacer lo que está haciendo en esa barra claro con la historia es tremendo tiene yo podría estoy harto de ser un perdedor y vamos a dar el callo el entrenador también ayuda pero sí a julius randall tanto como de los más infravalorados bueno sí sí te lo compro marcus smart sí sí para mí marco normal está muy infravalorado pero claro es a lo que vamos a estos jugadores defensores y tan intensos que como no se le ven los highlights si no no se le habla mucho de ellos tony allen en su momento que históricamente mano y nobel y también claro ya mano y nobel y para mí mano y y ahora que dices y nobel y otro que puede ser similar ya no sé si un juego quizá porque sea zurdo pero claro es muy difícil estar en un b3 ser como el peor de los tres la marodón en su época sí fue un jugadorazo franquicia en cualquier equipo y en los lakers asumió perfectamente que era el tercero si tenía que doblar un balón lo hacía y hablando de zurdos hablando de zurdos tercera espada pues podemos hablar de chris bosch chris bosch chris bosch yo creo que se le valoró lo en su justa medida yo creo que sí pero pero bueno en ese big three sí que estuvo algo infravalorado y fue no te queda otra fue importante ya pero que fue más importante de lo que la gente piensa si se ve por ejemplo en el triple de rey allen como el único tío que trabaja en el rebote ofensivo por ejemplo fue chris bosch y gracias a ese rebote además de bueno el tremendo triple que se casca rey pues consiguen esa eliminatoria y en baloncesto en fibas eso ocurre alguno para mí jacy carroll jacy carroll la gente la gente resume jacy carroll a un triplista pero es que es un defensa brutal es una máquina de meter puntos si no te tira un triple finta bombita tiro de dos entrada de todo y que no se infravalorio a sonido básquet claro que no se nos siga infravalorando vamos a terminar este programa 36 con nuestras noticias fresquitas fresquitas de hay algunas que vuelen hay alguna que siempre siempre vuelve a recio no que no a rancio huele a recio a recio jugadorazo hermana voy a voy a empezar yo con la noticia que bueno que es que no podemos hablar de otra vaya dictador es esta que estábamos hablando antes bueno pago solo vuelve al barça noticia estrella del baloncesto bombazo para mí es la noticia del año en el mundo del baloncesto entonces bueno pues ya hablamos sobre esto sobre una noticia que es salido de un club de portugal no que habló en sí tenía que haberse llevado esa oferta que si veíamos a a pau en los juegos olímpicos cada uno dio su versión y yo creo que cada vez está más cerca y bueno yo creo que lo ha hecho un poco por eso para retirar un poco totalmente él dijo en su día que si volvió al barça era para competir para ganar cosas y tal pago es un ganador no creo que claro que no va a ir no creo que es que es quiera retirarse arrastrándose en la cancha de equis equipo acd para no menospreciar a nadie yo creo que lo que no quiere es que se haya retirado después de arrastrarse buscando un minuto en por la anterior es también yo lo que no no sé no entendido de este de este contrato es como sale la noticia pero la desmiente y al día siguiente dice que ficha por el barça yo creo que yo creo que porque pago es más papista que el papa y hasta que no estuviese nada firmado realmente hay también hay que acordarse que el barça no tiene presidente lo lleva una gestora actualmente entonces basta que digan vamos a traer a pago gasol y a pago gasol diga no o el director de la gestora diga no pues entonces prefiere estar con los pies en el suelo no es que creo que le quitaron la exclusiva a él creo que él le hacía ilusión anunciarlo exacto él lo tenía todo preparado para sacar el post y boom ahora vuelve a barcelona la anuncio yo y salió mundo deportivo o sport no sé quién los dos sería y la sacó primero y luego todos los medios se hicieron eco y dijo no 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 esto no ha pasado y ahora anunciaré yo y lo anunció él también sí puede ser pues bueno dice mucho de eso va a cobrar una millonada no en el barça bueno sí ya criticábamos en su momento la intención del madrid no por no no lo decía irónicamente creo que va a cobrar cuatro duros los que sean los que sean pero que estamos hablando de cuatro perras prácticamente gratis cobrará la parte proporcional del salario mínimo a ver tampoco más toda la publicidad yo creo que yo creo que es consciente quiere ir a los juegos quiere ir lo más en forma posible ponte en la situación de de saras de ya sé que dices que pao pao gasol te demuestra que físicamente está está bien no para jugar más de 15 minutos supongo pero final de euroliga partido igualado última posesión que haces metes a power en el campo o no ni de hombre o sea si está bien si si no no yo ni de coño porque además pao tendría las ganas de tirársela a él pero si tengo y si quiero que se la tire miro tic que supongo que sería el objetivo de saras prefiero un tío como oriola tocando los juegos en la pintura claro o sea al fin y al cabo a ver tenemos la mente al pago a sol de ser estrella en su equipo claro pero va a estar complicado no tenemos ese punto de vista si aquí es octavo o noveno claro en rotación en su rol de rotación entonces hay que hay que acostumbrarse y creo que ahora no nos hemos acostumbrado porque en san antonio sí no tenía ese grado de importancia pero no nos acostumbramos luego cuando este fue tal las lesiones y tal tampoco nos hemos llegado a acostumbrar a ver que lleva dos años y pico sin jugar el baloncesto así que sí ya tiene 38 que para mí va a estar como felipe reyes yo creo que va a ser más o menos la comparación sí pero que el problema que va a jugar de reyes que felipe no toque mucho balón nos hemos habituado no era un tío muy muy anotado pero porque lo hemos visto todo el rato en el madrid sí lleva razón pero por ejemplo yo creo que tener a pao gasol en cancha influencia mucho en el ritmo del partido tiene que ser lento eso no puede estar corriendo de lado a lado de la cancha pues eso va contra lo que quiere proponer el barça ahora mismo claro claro jugador de 10 15 minutos disfrutaremos un poco a pao y si además la tendencia ahora europea de pivots grandes enormes y atléticos los tabares y las reacciones a los tabares le va a costar a power si no juega de cuatro le va a faltar poco pao gasol eso es un seguro de vida en el triple eso sí que verdad y bueno está más cerca el triple y se ha visto que en fibra pao gasol ha hecho lo que aquello es partido aquel partido contra marx en corta todavía le está buscando el otro le infló a triple madre ya por no hablar a rudy gobert a ver es que corta es limitadito también bueno pero da leña da leña sí sí corta anda claro pero si es que si a paul le das le subes el nivel es como un enemigo de un videojuego a quien coge el testigo de las noticias mandas tú mandas tú y yo no me atrevo yo yo soy un mandado pues venga álvaro pues yo voy a hablar de del otro equipo grande de la cb muy muy a vuestro pesar no hablo del estudiantes hablo del otro gran movimiento en los banquillos del baloncesto madrileño pablo laso renueva por dos temporadas con el real madrid esa noticia como noticia influencia en el juego como tal es más importante que la de pau totalmente de acuerdo creo que en la marcha de laso va a ser un tremendo antes y después en el real madrid pero muy muy bien yo creo que cuando se vaya al aso vendrá julen lopetegui luego solari y volverá pablo laso y volverá pablo laso de hecho entre los datos que podemos decir es que tienen más de un 77 por ciento de victorias en los 780 partidos que tiene con el 738 partidos que tiene con el madrid que es el entrenador de fútbol y o baloncesto que más partidos ha dirigido al real madrid y va a estar dos temporadas más va a estar hasta la lucha mínimo el tío leyenda es que yo no le veo en otro equipo yo le veo en la nevea pablo laso probando en la nevea pablo laso quitando gente del barça no creo que caigan mal a nadie a mí me apetece verle masconia que vuelva y aquí juego muy bien si bueno a valencia no creo que vuelva él en valencia claro yo hablaba se tienen que estar dando cabezazos claro que si se iba se iba a la nevea pero bueno también puede recaer en pascón no yo creo irse de la real madrid a pascónia no creo creo que se retira yo le veo más si o fuera del madrid quiero decir o en el madrid o tipo chavis pascual en nevrolía yo creo que se retira yo no sé yo le veo probar un añito en la nevea como un año 2 le va bien como escariolo si le va bien pues se quedará yo yo no de hecho le vería en la selección igual al no ser seleccionador y no enfrentarse contra eeuu igual la peña allí en eeuu ni sabe quién es pablo laso piensas otra a ver los que saben allí tontos no son ya y los que saben son los que mandan claro a ver a ver que no estoy comparando escariolo con laso y además el nivel de inglés también importa y ser internacional y tal sí sí pero pero bueno no sé o sea laso allí a lo mejor no como assistant coach pero yo un laso escariolo me lo ficho para cualquier equipo para una summer league o algo así a que la gente no piense que estamos diciendo pablo laso para entrenador de la nevea no 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 para mí laso entrenador del madrid siempre es así si después de estos dos años renueva tres más mejor no pero me refiero que estamos nos referimos a asistente claro asistente no no el rol secundario en la nevea exacto sí a ver yo si fuese él por probar por decir la nevea ver la de dentro pero igual al tío ni le apetece prefiere irse al aro igualmente dice mira oye que no no me llamo si irá a los madriñas vendrá o entrenador de cantera de formación o pangas a rascarse a la barriga sí sí total pero bueno hace muy bien esto es el mejor entrenador de la historia del madrid sí a ver bueno hablan mucho de Lolo Sainz bueno yo lo que veo en colgados del aro que se habla por ahí pero no sé a mí Lazo me dice mucho más Mesina Mesina sí Mesina claro tiene a medida un clinic como jugador pero bueno que he dicho esto bueno segunda noticia tercera noticia te toca el día y ya por fin te toca a mí vale mi noticia como tal tiene cero repercusión no vale nada pero sí que sí que le doy mucha importancia al concepto de rol y es que la noticia es que Ricky Rubio le va ha dicho que quiere hablar con su entrenador para que le aclare cuál va a ser cuál es su rol en el equipo que llevamos 30 partidos y el chaval todavía no lo sabe y me parece primero de jugador súper inteligente maduro y experto el que si todavía no me encuentro cuál es mi sitio en el campo hablar con el entrenador que me lo explique ya no por mi beneficio sino también por el del equipo y creo que eso es tan importante en el deporte en general en la vida en general pero ya que estamos hablando de baloncesto saber cuál es tu rol en un equipo me parece clave para que el equipo vaya bien para que el equipo funcione sí lo hablábamos antes con lo de Clay Thompson y un jugador tan bueno asumiendo ser escudero de bueno otro que es mejor como Stephen Curry el hecho de que Ricky Rubio no haya encontrado por sí mismo y tras 30 partidos su rol en Minnesota Timberwolves me parece preocupante para un equipo como Timberwolves que me parece que es poco maduro o bastante indeciso porque un jugador como Ricky Rubio que se encuentra tan rápido en Utah que se encuentra tan rápido en Phoenix sí le sale solo es como un muy dato creo que ya tiene que encontrar él solo el rol y si no creo que es problema del equipo entonces muy buena acción de Ricky a la hora de decir pues si no lo encuentro dímelo no no juegues más dímelo sí que yo soy consciente de mil invitaciones que ya tengo una edad aunque tiene cara de joven pero coño ya que he venido aquí vamos a ser aprovechables pues eso y yo creo que Ricky si encuentra su rol va a ser clave en Minnesota porque es de los pocos jugadores con cabeza allí mi opinión sobre esto es que Minnesota no es su equipo no es su ciudad y ya se ha visto este año se está viendo este año se ha visto cuando empezó que se fue de Minnesota y fue el boom de Ricky no es Minnesota no es su sitio o sea yo creo y encima yo creo que le está cogiendo hasta tirria a esa ciudad y a ese equipo puede ser porque bueno tampoco es complicado coger la tirria a Minnesota obviamente de cómo se fue de su primera vez de Minnesota le jodió cómo se fue de Utah también le jodió y cómo se ha ido de Phoenix también entonces Ricky ha estado en el equipo que ha estado lo ha hecho bien de hecho es que este año está promediando 7,7 puntos por partido en su peor temporada está promediando 6,3 asistencias por partido su peor temporada prácticamente menos el segundo en Utah pero promediaba más puntos yo creo que mi opinión a esto al respecto es que no es su ciudad no es su equipo y tiene que salir de ahí simplemente ya venga a Europa a disfrutar y a dominar no yo no me vengo a Europa yo me quedo en América viviendo pero vamos lo sabe pero Ricky ese rol que tiene de base de organizar al equipo y tal pocos lo tienen ahora en la NBA pero poco se aprecia y poco se aprecia lo que hablábamos de los infravalorados pero su juego está muy que Ricky tiene 30 31 años 30 años todavía le pueden quedar 8 de carrera y 8 de carrera deambulando se hacen muy largos que sí que gana un pastizal que tiene la vida solucionada que tiene cero presión tal pero claro estar ahí 8 años deambulando quizás hacen un poco pesados pero es que yo no le veo tampoco a Ricky en Europa fíjate es que veo a Ricky en Europa dominando porque su control del balón es impresionante y se adaptaría genial a las defensas más intensas sobre el base en Europa y su tiro aquí no es malo en absoluto su tiro aquí es bastante más que suficiente para anotar sobre cualquier bloqueo entonces yo le veo con un pivot decente dominando en Europa hablamos de buscaría un contrato en Miami como sea también es un buen equipo también para Ricky y la finalidad dominicana para jugar en la selección la ciudad la ciudad yo me voy a la ciudad es que Dani también quiere jugar en la selección de Puerto Rico Dani flipas es el jugador que más cobra después de Carlson y Taos y Dani por si te digo que no me vengo a Europa porque Edwards no puede y porque 2 no me vengo a Europa no me vengo a Europa ¿cuánto cobra Ricky? 17 no me vengo ya a Europa pero vamos ya pero si te quedas ahí el siguiente contrato es de 2 claro o no o no es que o si como que o no un base que no ha jugado una mierda en Minnesota y que tiene 32 años y que es español que no sabe tirar según ellos se va a llevar un contrato de 17 otra vez no de 17 no pero bueno igual se queda en los 8 o 9 que es lo que gana aquí en 3 años o 4 pero jugando y disfrutando de jugar me la sopla a ver a ti y a él también seguro ya pero a ver cuando has ganado tanto dinero yo creo que lo que piensas es estar bien en un sitio y disfrutar a Ricky se le ha visto feliz sobre todo en el mundial claro pero por lo menos metiéndome en la mente de Ricky exacto él va a querer eso él no va a querer vale 17 millones te va a decir que pues vale pues muy bien los cobro y llevo cobrando 17 millones pues 2-3 años a mí me da igual al fin y al cabo pues Ricky ya el dinero como que pues mira Pau Pau el dinero ya será igual como si me pagas 3 euros y que prefiere ser una estrella en Europa o estar en un equipo que puede ser candidato al anillo no digo de irme a Europa o sea que él puede ir a otro equipo de la NBA claro vale pero que si está en otro equipo de la NBA y juega y disfruta y compite perfecto pero irse a un equipo a cobrar dinero y no hacer nada es totalmente contra lo que creo que piensa el equipo yo le veo haciendo pues el papel que tuvo Rondo el año pasado y ganar un anillo por eso yo no me vendía claro pero si vas a ganar un anillo lo disfrutas en Europa ya lo he ganado todo pero a ver es muy diferente ganarlo todo al principio de tu carrera pero cuando Ricky cuando Ricky sea gente libre y libre decidirá a qué equipo ir por el máximo que pueda pillar que estamos ganando 10 millones si Ricky sigue jugando como está jugando en Minnesota y lo que está jugando en Minnesota Ricky no elige a dónde va como gente libre bueno vale si dentro de lo que le ofrezcan claro claro no va a decir me voy a los Lakers claro obviamente bueno muy español esto este programa si ahí representando a Mario con su camiseta España me la he puesto a posta menos mal menos mal hoy hablábamos mucho de España y nada pues ojo tres noticias de españoles ¿no? si de locos de locos si si no hemos hablado de Billy en un programa tan español no voy a decir nada que lo está haciendo bien el chaval Billy most infrasplayer no Billy most infravalorated player infravalorated se nos olvidó mencionarlo es verdad es verdad cuidado el el inglés de Milwaukee infravalorated de Harvard de Harvard de Harvard de Harvard de Harvard de Harvard bueno muchas gracias chicos por por venir el gusto es vuestro si tú te querías un presentador así de bueno ¿eh? como Ila con estos maravilloso es maravilloso es maravilloso claro pues chicos bien jugado bien jugado bien jugado y perdón perdón sonido básquet con Mario López Daniel Delgado y Álvaro García Álvaro García Álvaro García